Llega a los museos del Banco Central una exposición llena de rostros infantiles, melancolía y recuerdos. La egresada de la UCR, Sofía Ruiz, deleita con 31 piezas pintadas en óleo y acrílico en la exhibición Yo soy los otros, una fisionomía propia. Son varias las series y varias las motivaciones o inspiraciones. La primera, la familia, la memoria, los recuerdos, los otros. La artista se graduó en el 2008 de la Universidad de Costa Rica en las especialidades de pintura y grabado. Esta exposición nos muestra todo su trabajo desde esa época hasta la actualidad. Todos los días tenemos las salas de exhibición llenas de niños, de jóvenes, que generan un efecto magnético, las obras, tomando fotografías, preguntando, pidiendo más información y eso ha sido sumamente estimulante porque nos dice que tenemos una exhibición que le está hablando a la gente. Sofía expone en la Alianza Francesa y dos exposiciones colectivas en los museos del Banco Central. Este año tiene programados viajes a Italia y Francia para participar en dos muestras. Los colores que ella utiliza, sus trazos que no son definidos, que son a veces como muy difuso, las piernas que no terminan, por ejemplo, pero encontraste con eso unas manos muy, muy bien dibujadas. La exposición está abierta hasta el 22 de agosto, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los museos del Banco Central se encuentran debajo de la Plaza de la Cultura y la entrada para los estudiantes es gratuita.